El venado, el venado, el venado Hay que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mi me mortifica El venado, el venado Hay que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mi me mortifica El venado, el venado, el venado Este, miren, les voy a enseñar Van a decir que estoy loca, mis chicas Pero no es que estén loca Lo que pasa es que yo siempre he dicho Que cuando tú tengas un antojo de comida O quieras comer lo que tú quieras comer Yo digo que en eso no hay que fijarnos Que cuánto cuesta Que si voy a engordar Que si voy a enflacar No te fijes en eso Fome lo que tú quieras Porque ahorita que podemos comer Y al rato nos van a empezar los achaques De que, ay, no puedo comer esto Porque me hace daño O no puedo comer esto Porque no sé qué Es lo que me dice mi mamá Mija, ahorita que ustedes Pueden comer lo que ustedes quieran Coman Porque ya que estén grandes Olvídate Van a empezar con los dolores de panza Que con no sé qué Y que si no como temprano Me va a doler aquí Me va a doler allá O sea, de todo se cuida Mi mamá siempre que quiere comer algo Porque pues no todo le cae bien Y lo que ordené aquí Es comida Miren, aquí está esta cajita Y ya tiene semanas a que lo ordené Ya tiene semanas a que lo ordené Ya tiene semanas a que lo ordené Como unas dos semanas O más de dos semanas Que hice este pedido Y les voy a platicar Por qué ordené esto Y no me quería quedar con el antojo Y quería probarlo por mí misma La culpa la tiene Jackie Jackie Hernández Estaba viendo sus vlogs Y Rubén la ha estado llenando de pan De un lugar que se llama Ay, no recuerdo Aquí está el nombre Déjame les digo Cómo se llama este lugar Se llama Red Robin Y es una panadería Venden pasteles Venden pan Venden cualquier cosa De repostería Así que busqué Aquí en mi mapa A ver si tenía Un lugar cerca de Pues de aquí donde yo vivo Un restaurante No restaurante Es panadería Una panadería Donde vendían esos panecitos Para yo probarlos Y pues no El más cerca que tengo aquí Es en Houston Como a tres horas y media Desde aquí Así que ordené Por internet Este pan Porque ya se me estaba Antojando muchísimo De tanto que lo enseñó Jackie en sus videos Y pues me ordené Esta cajota No sé cuántos vienen Creo que son nueve piezas Bueno no sé Ahorita lo voy a abrir Y como les digo No me quería quedar Con el antojo Porque en verdad Siempre que Jackie Abría ese pad Y le daba la bordita Me babiaba toda Y ahorita me estoy babiando Porque yo lo quiero probar Así que vamos a abrirlo Mis chicas Y ya las dejo saber Si está bueno Como les digo Este lugar hay en Houston Se llama Red Robin Y si lo venden en Houston Pero aquí en mi área Aquí en Dallas Aquí en mi En donde pues yo vivo No hay ninguno cerca El más cerca era hasta Houston Pero pues ni modo Que fuera hasta Houston A comprarme el pan Miren así vienen Son como tipo ponchitas Yo creo ¡Cuánto pan! Nunca me imaginé Que viniera tanto así Miren esto Wow Si es bastante Yo pensé que me iba A llegar una orden pequeña Y miren Se ven así Creo que me dijo Jackie Que su favorito Era este Butter Butter mamón Me mandan El cheese Enzaimada Este me dijo Jackie Que está rico Y me mandan El mocha mamón Así que vamos a probar Creo que voy a probar El de queso Cheese Enzaimada Que le muerda Que se lo coma Que lo saboree Es demasiado pan O sea Me pasé No es que no podía Ordenar de menos Oh wow Miren así como se ve Mira papi ¿Quieres probar el pan? Huele rico Corazón Jackie Corazón Ella no se resiste Cada vez que Rubén Le lleva pan Ahí lo está Maltrate Maltrate Oh my god Riquísimo Está muy sabroso Esos de queso Le voy a llevar a mi hermana De esos de queso Dos de queso Le voy a llevar Dos de mocha Y le voy a llevar Dos de estos Que se llama Butter mamón Para que se los coma Brenita Brenita Le gusta mucho el pan Oh están bien suavecitos Digo que son Los hornean Frescos estos No son Los hacen en la panadería Y son frescos Y esto Le voy a dar a mi suegra También Le voy a repartir A ella Y a mi cuñada Para que los pruebe Oh acá vienen Diferentes Cheese mamón Esos son los que me gustaron Más Miren Y vienen más de estos Esto Ok vamos Let's go You're not going to grow it Papo Man papi Bye baby Kiss me Kiss me Kiss me Kiss me Love you Love you See you in a little bit Very cheap Y eso va a calentar de más A la vez está probando Los pad Mare que te pareció Está vio rico ¿Verdad? Está vio rico ¿Verdad? Está vio rico ¿Verdad? Eh eh Fue mi tambor ¿Verdad? Fue mi tambor ¿Verdad? Fue mi tambor ¿Verdad? Y ahorita me está diciendo No Es que yo no como tanto Parece más que un pedacito Le digo Mare pruébalo Es que me doy sentaciones Y la dieta fue cuando No es lunes No es lunes Es sábado No si es cierto ¿Verdad? Ah 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 Y ahorita consolando No pero Todavía ni lo abría Ay es que no como pandillas Es que no sé que tanto Es que es la harina Le digo Mare pruébalo Está ahí tiene mucho pan y ahí Ajá Le digo Mare pruébalo Está bien rico Bien sabroso Bien sabroso Está como mantequilla Como saladito Como dulcecito Tiene que calentar un poquito Porque se derrita un poco El queso ¿Verdad? ¿Quién sabe? Pero está bien rico A mí me gustó bastante Está dulcecito Mare pruébalo Lo pruebas A Brenda le gusta mucho el pan ¿Qué? Pruebas el pan Para que no te quedas con el antojo Pruébalo Está sabrosísimo Sabe aquí como el que te gusta Tiene compadito Ah sí Como Tiene como Como mucha mantequilla ¿Verdad? Tiene el sabor Como a mantequilla Sí Sí Mantequilla Está suavecito Ajá Verle lo va a probar Que lo pruebe Que le muerda Está suavecito A ver Ese cuál es El de butter El de mantequilla Oh Ese ve rico Ahorita me das la prueba 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 Ese ve rico también ¿Está buena amérita? Sí ¿Está bien suavecito verdad? Dígame Así que a todos les gustó La orden que hice El pedido de pan que hice Que me puse Miren Estas son las botas que compré El otro día en la tienda de Kroger Y tiene un taconcito Están bien bonitas Me encantaban muchísimo Y estos pantalones Los compré en la Ross Traigo este cinto de Gucci Y esta blusita abajo Es de manga larga Porque si está bien frío Y esta chamarra Que es como tipo pie Bueno no sé No sé qué tipo de material será Pero está bien bonita Y esta casi no me la No me la pongo La mera verdad Pero me gustó Como poner así como el look Que llevo puesto con estas botas Se ve bien bonito Así que ya estoy lista Y ahorita que salí Y venía así modelando En el gringo Y dice ¿What? Y ya le digo Para que veas Que la muchacha sí cambia Así que es lo que llevo Para mi dominguero Para salir ahorita Mamá Espera Porque están así A reventar los restaurantes Así que ya nos vamos No me voy a poner nada En los nariz Como quiera Pues la mascarilla Y luego Pues pa' qué Pa' qué Pues pa' qué Pa' qué Porque ya Tengo la panza quebrados En cuatro pedazos Tengo la panza quebrados En cuatro pedazos Tengo la panza quebrados En cuatro pedazos Ay qué bonito se siente Salir Con el novio Ya más o menos Vi el menú Del lugar Onde queremos ir Desde la semana pasada ¿Desde cuánto? Oh desde el día De nuestro aniversario Creo ¿verdad? Oh sí Desde el lunes Que queríamos ir A ese restaurante Pero como estaba Cerrado por el clima Me quedé con el antojo Pero hoy Se nos va a hacer ¿Verdad papi? Vamos a comer Muy rico Muy sabroso Muy delicioso Muy rico ¿Eh? Muy rico No Nunca hemos comido ahí Mis chicas Así que vamos a probar Un nuevo restaurante Está repleto de gente Pero vamos a A preguntar A ver cuánto tiempo La espera Y a ver qué nos dice Aquí está mi piña colada Se ve riquísima Se ve riquísima Este gringo Y así cerveza Vamos a probar esto ¿Qué es? ¿Es biscuit? ¿O qué es? ¿Es biscuit? Ah, mira, ahí está. Full pork and brisket. Estará rica algo diferente, no de carne nada más. Así que aprovechito a los que estén comiendo. Oh, y me ordené esta otra bebida que se llama Baja Mamá. Buen provecho. Ya salimos de la rica comida. Vengo peda. Vengo peda. Vengo peda. Baby, homie. Vengo borracha. Estoy borracha, papá. ¿Y tú? Oh, sí, está frío. Uy, se puso frío. Nada más me tomé mi rica piña colada y una Bahama Mama. Es lo que me tomé. Gracias, tú. Pero con eso es suficiente para sentirme las nubes. Oh, my God, se puso frío. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uy, qué beso. Corre, papá. Tengo caballito. Corre. Corre. No ando peda, eh. Nada más estoy feliz. No ando peda, eh. Nada más estoy feliz. No ando peda, eh. Nada más estoy feliz. Vámonos a la camita A dormir Chicas y llegamos a la casita Oh my god comimos tan rico Gracias a Dios La comida estuvo sabrosa Y más mis margaritas bien cargadas Mi piña colada Y mi bahama mama Estuvieron super ricas Ya me voy a poner pijamas Porque esto pues está bonito Pero no es la comodidad No es lo que yo quiero Andar cómoda Ok mis chicas me voy a cambiar Para ahora si estar cómoda en casita Vamos a ver una película O a ver que hacemos ahorita el resto de la noche Porque todavía es temprano Son las 8.43 Así que todavía tenemos un buen rato de noche Para ver películas Mientras llega la hora de dormir Me voy a acostar un rato con mi nini Ven mamá Venga chifancar mi corazón Ay Dios mío Me quedé bien relajada Con una piña colada Y con la otra bebida No, yo no sirvo nada para tomar Chicas Yo soy bien mensa Y luego me da sueño Y luego me Me quiero venir a acostar Y a dormir Creo que son antes de las 9 Sí son las 9 Emily está viendo la rosa de Guadalupe Aquí en la sala Y tiene el volumen Bien alto Y yo no quiero escuchar ahorita La rosa de Guadalupe Así que me vine a acostar aquí Porque tengo bastante frío Me dio mucho frío en mis piernas Y aquí me está acompañando mi nini Hey mami Mami Hey cosita Y aquí me está acompañando mi nini Gracias por ver el video. 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 Gracias.